¡Hola ciclistas! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo aquí encantado con la Joni G Ya he tenido oportunidad de probarla a fondo He dado clases con ella, varias clases He hecho test con ella y la verdad que Va muy bien Entonces en el vídeo os voy a contar un poco las sensaciones que he tenido Y os voy a explicar un poco cómo funciona el display La información que nos da, que por cierto es bastante intuitivo Así que espero que os guste ¡Vamos para allá! Bueno, aquí veis el display, cómo funciona Voy a daros un poquito la información que tiene el display En este caso no llevo la banda del pulsómetro Por eso, bueno, ahora os explicaré Por eso aquí no aparecen mis pulsaciones Pero bueno, este primer número que tenemos es el nivel de resistencia Son 20 niveles Las RPM Las pedaladas por minuto El tiempo, la distancia Y los vatios que estamos generando De forma instantánea en este momento Entonces, con estos dos botones Más y menos subimos los niveles de resistencia Y por ende aumentamos la intensidad Vamos a darle a play Para empezar el entrenamiento Estábamos como en modo calentamiento Ahora ya ha empezado el entrenamiento Veis que se ha puesto en marcha el crono Y fijaros que, bueno, como os decía Puedo manejar la resistencia con estos dos botones Más y menos Y también con los que tengo en los extremos del manillar ¿Vale? Entonces, bueno Voy a utilizar esto del medio para que se vea la grabación Fijaros cómo voy subiendo la resistencia Súper progresiva Y cómo van subiendo los vatios ¿De acuerdo? Ahí, nivel 6 Tiene 20 niveles, como os decía Y fijaros cómo se oyen los imanes Que se van acercando al disco de inercia Fijaros la progresividad que tiene Súper suave el rodar en la bici Muy estable además Un manillar muy cómodo Bueno, aquí ya voy apretándome Fijaros en el ruido que hace el imán Cuando se va acercando Al disco de inercia Y bueno, al final Los 20 puntos Los 20 niveles de resistencia Nos proporcionan un nivel de De resistencia que, bueno No todo el mundo va a poder llegar A los niveles más altos Fijaros como aquí ya Casi no puedo Vale Bueno, quito un poquito Vale, ahora voy a enseñar el sistema Que lleva de zonas de trabajo ¿Vale? Si nosotros una vez que empezamos el entrenamiento Dejamos pulsado la tecla del play La central Entramos en un menú Bueno, nos dice que si queremos terminar el entrenamiento O queremos utilizar la bici Le damos a utilizar la bici Y entramos en el menú de potencia Aceptamos Y On Para ponerlo en marcha Automáticamente nos dice que introduzcamos nuestro FTP Nuestra potencia umbral Entonces, bueno Pues yo en mi caso Voy a poner Fijaros que va subiendo De uno en uno Y En mi caso voy a poner Venga, voy a ser optimista Voy a poner 310 Por ejemplo El FTP ¿Vale? Le doy a aceptar Me pregunta si quiero hacer el test Ahora os enseñaré el test Le voy a decir que no Y automáticamente Me aparece Un led blanco Que quiere decir que estoy en zona 1 ¿Vale? Si yo voy subiendo los niveles de resistencia Vas a ver como en breve Voy a pasar a zona 2 Y el led cambiará de color Ahí estaríamos en zona 2 De color azul Sigo subiendo niveles Zona 3 Uy, ahí ya me he pasado Zona 3 Color verde Zona 4 Color amarillo Y aquí ya voy apretando Por encima del FTP que haya metido Zona 5 En color rojo Vale, quito toda la resistencia de golpe ¡Wow! Como os decía Súper progresiva Súper intuitiva Muy bien Ahora os voy a hablar un poco Sobre el test que incorpora la bicicleta La bicicleta nos da dos posibles test Uno de 5 minutos Y otro de 20 Que sabéis que son los más utilizados en ciclismo Podemos elegir cualquiera de los dos Yo recomiendo para uso de fitness El de 5 minutos Entonces Pulsamos Decimos que queremos utilizar la bicicleta Que queremos entrar en las zonas de potencia On Que nuestro FTP es 310 Que se ha quedado guardado de antes Y que sí queremos hacer el test de potencia Podemos hacer el test de 5 O podemos hacer el test de 20 Vamos a hacer el test de 5 Bueno, el test de 20 minutos Utiliza un factor corrector de 0.95 ¿Vale? O sea, le quita un 5% A la potencia media de esos 20 minutos Y el de 5 minutos Tal y como hacemos en Baradoccycling Le quita un 20% O sea, multiplica por 0.8 El factor corrector es de un 20% Por lo tanto, es un test que nosotros De entrada recomendamos el de 5 ¿Vale? Sobre todo para gente del ámbito del fitness Te hace una cuenta atrás de 30 segundos Y empezaría el test Yo ahora obviamente no lo voy a hacer Pero bueno, para que veáis como comienza Esperamos ese poquito Y vais a ver Que va a entrar una cuenta atrás de 5 minutos Y va a registrar la potencia media generada Durante esos 5 minutos de duración del test Ya estamos ahí 4 3 2 1 Venga, go Y aquí Empezaríamos el test Veis que tenemos la cuenta atrás ¿Vale? De 5 minutos Y tendríamos que intentar Mantener La máxima potencia Bueno, voy a parar Durante Durante los 5 minutos Que dura el test Y aplicaría ese factor corrector De un 20% ¿Vale? Muy bien Y por último Os voy a enseñar el resumen Que me aparece en el display Cuando termino la sesión Si yo he terminado de entrenar Dejo pulsado el botón del medio Y en vez de darle a utilizar Como le estaba dando antes Le daría a finalizar La carrera Finalizar el entrenamiento Ah, te vuelve a preguntar Para que no lo borres sin querer Has terminado el entrenamiento Yes Y entonces me dice Los resultados de mi entrenamiento El tiempo La distancia Los vatios medios Los vatios máximos La velocidad media En kilómetros por hora La velocidad pico Máxima La frecuencia cardíaca En este caso Como no llevo la banda Pues no aparece ¿Vale? Las RPM Medias De la sesión La máxima Y las zonas de potencia Si aquí entramos Fijaros Yo he estado En zona blanca O sea Zona 1 El 98% Del tiempo En zona azul El 1% Del tiempo Bueno En este caso Como es una demostración Pues no he entrado En zona verde Amarilla o roja Pero bueno Ahí tienes Una referencia Del tiempo que has estado En cada una de las zonas ¿Vale? No obstante Sabéis que la bicicleta Es compatible Por ejemplo Con aplicaciones como Swift Y ahí podéis Volcar los datos Y analizar Hacer un análisis Más exhaustivo Más profundo De cómo ha sido Vuestro entrenamiento Con gráficas Y demás Pero para el día a día Y para analizar Un poco justo Después de haber Entrenado el entreno De haber terminado el entreno Pues con esto Es más que suficiente Bueno pues A todos los que Me habéis preguntado Sobre qué tal Iba la Johnny Gip Yo creo que con estos dos vídeos Que hemos subido al canal Más o menos Os podéis hacer una idea Del potencial que tiene la bici Yo creo que es una bicicleta Que ha llegado para quedarse En el ciclismo indoor Sobre todo en el nicho De bicicletas de gama alta Y nada más Yo creo que también Lo que hay que hacer Para ser consciente De las posibilidades Que tiene la bici Y de lo buena Que puede llegar a ser Es probarla O sea yo Cuando la probé Es cuando realmente Me di cuenta Del potencial Que tiene esta bici Así que nada Chicas Chicos Un placer Poder Aportaros esta información Y ya sabéis Hay que dar pedales Ya sea en la calle O ya sea indoor Como siempre Pedaleamos juntos ¿Vale? Chao